Mi nombre es Lelia Imó, soy la directora del Instituto en Recursos Naturales y Sustentabilidad. Es un instituto entre la Universidad Católica de Córdoba y CONICET y estamos radicados acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el campus de nuestra Universidad Católica de Córdoba. No es para ustedes habitual que, después de mucho tiempo de trabajo, donde vienen desarrollando diversas experimentaciones, se encuentran con un reconocimiento que ha entregado la Unión Industrial de Córdoba, ¿verdad? Sí, el Ministerio de Industria de la provincia, encabezado el evento por el mismo gobernador Martín Charchora, en conjunto con el Ministerio y, como vos bien lo dijiste, con la Unión Industrial, es la 40 edición de este premio. La verdad que tuvo un fuerte impacto del sector agropecuario, de empresas agropecuarias. Una de ellas, el Grupo Cordeiro, sacó primer premio en el rubro de asociatividad. ¿Qué es esto de asociatividad? Es el trabajo conjunto entre el Estado, el Ministerio de Bioagroindustria, la empresa, el Grupo Cordeiro, y la Universidad, en este caso la Universidad Católica. El Grupo Cordeiro es el que, cuya marca comercial, sirve para comercializar, por ejemplo, la yerba verdeflor. Exactamente, exactamente. Y este es el proyecto con el que ustedes están trabajando. Contanos, recordanos, ¿cómo es el proyecto en sí? El proyecto nace porque la empresa necesita trabajar un ensayo a campo para después replicar en su eslabón productivo y producir su peperina en mejores condiciones. Y si tiene que vincularse con el sector productivo, también enseñarle a hacer distintas tecnologías para mejorar un poco la eficiencia del cultivo y la producción a campo. Entonces la idea era generar una unidad productiva que pueda replicarse en estos términos. Entonces es por eso que la empresa se acerca a la universidad y a través de vinculación tecnológica, ¿qué es esto? Es una herramienta entre el sector privado, que tiene en este caso una necesidad, y nosotros de la universidad que podemos responder a esa necesidad. Entonces es por eso que se diseña extensa y empieza a correr un poco, tratar de responder y de dar soluciones a esta necesidad de una empresa en particular. Claro ejemplo de lo que puede el asociativismo y sobre todo, cuando estamos sumando la parte práctica, el conocimiento, la innovación y los resultados que obtiene una empresa. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿alguna dedicatoria especial para este premio que ha sido muy celebrado aquí en la Universidad Católica de Córdoba? Ha sido muy celebrado. La verdad que nosotros estamos más que agradecidos a nuestro rector, al padre Andrés Aguerre, a nuestro decano, el doctor Lorenel Alicio, y bueno, a todas las autoridades que nos han, a través de la Secretaría de Investigación, de vinculación con sus vicerectorados respectivos y a la facultad, realmente estamos más que agradecidos por permitirnos y darnos el apoyo para que esto suceda.